Grupo G ¿Cómo va a ganar la selección de tu país? Con gente como tú, queriendo dirigir Te pasas todo el día viendo la televisión Comiendo lo que sea mientras empieza el fútbol ¿Estás preocupado por las alineaciones? Mientras tu panzota revienta los pantalones Y ya con los tuyos empiezan las tentaciones Y le das un llegue con cigarro a tus pulmones Viejo panzón, que dice que sabe del fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en balón Viejo panzón, que dice que sabe del fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en balón Eres revoltoso cuando estás en las tribunas Pero ya en la cancha casi siempre no das nada Te oyes un experto discutiendo las jugadas Pero esas piernitas no te dejan hacer nada Criticas casi siempre árbitro y entrenadores Contigo a tu equipo le darías tiempos mejores Tan criticón, que dice que sabe del fútbol Tan criticón, que está convirtiendo en balón Viejo panzón, que dice que sabe del fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en balón Viejo panzón, que dice que sabe del fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en balón Viejo panzón, que dice que sabe del fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en balón Tanta afición, que está convirtiendo en balón Viejo panzón, 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 que está convirtiendo en balón